Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy es miércoles, así que hay que hablar de muchas noticias y novedades. Estrenamos eventos, estrenamos banners, así que vamos a empezar por el apartado de las Summons. Como ya sabéis, el banner de Bardock, el Step Up, finalizaba ayer, así que hoy ya tenemos disponible su banner en otro formato, con descuento en Daily, la cual yo ya he tirado porque no me puedo esperar, y la Multi, donde nos garantizan un Sparking y aparte también nos van a dar la moneda correspondiente para después canjearla en la tienda. El contenido del banner es exactamente el mismo, lo único que cambia es la mecánica, es decir, que los Zeta Power van a ser los habituales, no tendremos el doble de Zeta Power, y la duración del banner será hasta el día 23 de febrero, después de conocer los anuncios del Battle Hour. En el mismo apartado de las Summons tenemos aquí un nuevo Master Pack Zeta. Lo que han hecho ha sido incluir aquí en este Master Pack Zeta todos los personajes que tienen Zenkai hasta el día de hoy, incluido también Freezer Full Power, el último Zenkai que hemos añadido. Así que en cuanto a LFs nos han añadido también a Super Bellito, como estáis viendo aquí en el cartel del banner. Tiene una fecha estimada hasta 2029, pero como esto lo van cambiando a medida que van saliendo nuevos personajes Zenkais, pues lo tenemos aquí con una fecha estimada, y también tiene su descuento en Daily, la cual también he tirado ya, porque hay LFs y si cuela alguno pues está bien. Vámonos ahora al apartado de los Zenkais, donde sí, tenemos ya el banner también de Freezer Full Power. Sabéis que lo tenemos disponible para hacerlo de manera gratuita con el Battle Gauntlet, con su evento y sus misiones, pero si alguien lo quiere hacer el primer día o mediante dailies, alguna daily también, lo tenéis disponible el banner por supuesto hasta el día 16 de marzo en este caso. Y en cuanto a los Zenkais que nos han añadido hoy, tenemos a Metal Cooler y tenemos a Freezer Forma Final. Es importante recalcar aquí que estos dos Zenkais van a estar incluidos en la tienda de Ultra Space and Rush la semana que viene. Es decir, si queréis ahorraros esta daily porque no os vais a hacer el Zenkai de golpe de estos dos personajes porque queráis usar ahora al Inecho Fevil, os podéis ahorrar las dailies estos días porque, como he dicho, la semana que viene estos dos personajes van a estar incluidos en la tienda de Ultra Space and Rush para hacer el Zenkai de manera gratuita con las monedas. Y lo ponen las news, no me lo estoy inventando. Así que si queréis vamos a ir a las news para ver que efectivamente está dentro de la noticia especificado, dentro de la noticia de Ultra Space and Rush, que tenemos también una novedad respecto a eso, pero después la comentamos tranquilamente. Bajamos aquí en las news y entramos en la de Ultra Space and Rush, donde nos dice todas las actualizaciones que van a ir haciendo en este evento. Hoy, por ejemplo, nos han añadido en la tienda el Zenkai de Goku, del último Goku que hemos tenido Zenkai, el Gel de Movies. Y para la semana que viene tienen planeado, como estáis viendo aquí, anotado el Zenkai de Metal Cooler y Freezer Forma Final. Por lo que os he dicho, si os queréis ahorrar esa daily, es importante que lo sepáis que son 40 cristales que todo va sumando. Así que esto en el apartado de las Summons. Y como he dicho, hoy tenemos ya disponible el evento de Battle Gauntlet para poder farmear el Zenkai de Freezer de manera gratuita. ¿Cuáles son los personajes que tendremos boosteados para este nuevo Battle Gauntlet? Lo tenemos aquí detallados y es el nuevo Goku de la All-Star. En el caso de que no lo tengáis, también tenéis disponible a este Goku String. A Goku Super Saiyan 3, que lo tenemos disponible con Zenkai, si lo tenéis a 7 estrellas. A One Revival, el verde en este caso. Y este otro Goku, que también lo tenéis disponible como personaje boosteado, todos tienen las mismas stats, salvo el personaje nuevo de All-Star. Que si no lo tenéis, pues cualquiera de estos os puede hacer el apaño en este Battle Gauntlet. Como sabéis, aquí son 700 cristales más que vamos a sumar, más los 3.000 Z-Powers de Zenkai que tenemos en este evento. Los 4.000 restantes sabéis que se consiguen en las propias misiones que vamos a detallar aquí. Y aunque estamos viendo ya cositas, luego vamos a ir por partes para ver cada cosa por su lado. Tenemos los 4.000 Z-Powers aquí de Freezer para completar su Zenkai. Y estas misiones, como ya sabéis, tenemos que completarlas por 14 días, las diarias, para que nos puedan dar el Zenkai completo. Tendremos que conseguir las recompensas limitadas del cooperativo hasta un total de 15 veces. Tengo que decir que a mí ayer se me olvidó hacer el cooperativo. Jugar PvP también un total de 15 veces, el torneo del poder 15 veces. Ganar utilizando un personaje de Freeza Saga, en este caso, hasta un total de 30 veces. Y por otro lado, y ya por último, derrotar a un personaje 100 veces para completar estas misiones del Zenkai de Freezer. El cual vamos a detallar ahora para ver cuáles son esos cambios que le han añadido a la carta. Si han hecho algún retoque y conocer cuáles son esas nuevas pasivas. Vamos a desplegar aquí las stats al máximo. Y aparte, con el vídeo de ayer, vamos a hacer la comparativa para ver si han hecho algún pequeño ajuste en lo que ya tenía incluido dentro de la carta. Antes de pasar al vídeo, como ya expliqué ayer, ya sabéis que este personaje es amarillo, es de Fence Type. Y los tags se mantienen igual. Freeza Force, Transforming Warrior, Lineage of Evil y Powerful Opponent. Y perteneciente a la saga de Freeza Saga, el episodio de Freeza Saga. Vamos ahora a ver las cartas si han hecho aquí algún cambio. En el Strike y en el Blast no han tocado nada, se mantienen igual. Y conocemos ahora el Special Move, a ver si hay algún pequeño cambio. Y para ello, como he dicho, vamos a ir al navegador para comparar las dos cartas. Ya lo tengo ahí preparado el vídeo también. Tenemos aquí en el apartado derecho el Zenkai. Aplicamos los siguientes efectos en la activación. Anulamos el Endurance del enemigo por tres contadores. Y tenemos 100% de Inflingir Heavy Blitz en el impacto. Como estamos viendo a la izquierda, aquí no han tocado absolutamente nada. Y vamos a ver la carta verde. La despliego aquí. Adelantamos el vídeo y tenemos un 30% de daño infligido por 15 contadores en la activación. En lugar de los 10 que teníamos sin Zenkai. Y como vimos ayer, esta carta verde nos anula los Tabs, los Blast, las Special Art, los Special Move, menos los que son de cercanía. Y esto no lo han tocado. Y lo que sí que han corregido dentro de esta carta verde es que sí que pone específicamente que el Special Move es conveable. Como estáis viendo en la izquierda, no ponía eso detallado, aunque sí que era conveable. Pero lo han dejado más claro ahora con el Zenkai. Vamos ahora a sus abilities. Con su Main la sacamos en el lateral y cuando la activamos, dropeamos un Special Move y recuperamos 40 de Ki. Cosa que no teníamos sin Zenkai. Tendremos un 50% más daño infligido de Blast por 15 contadores. Eso se mantiene igual y 100% de daño de Special Move infligido, que no se puede cancelar. Tampoco cambia e igualmente necesitamos 15 contadores para activar esta Main. La Z-Ability se mantiene para Lineage of Evil y Freeza Force en un 28%, como estamos viendo en los dos paneles de Strike y Blast Defense en batalla. Es exactamente lo mismo. La Zenkai-Ability en este caso, ¿para quién va a ser? Para Lineage of Evil. Así que se van a quedar equipos muy potentes a mi parecer. Vamos a conocer la primera pasiva, a ver si han hecho aquí algún pequeño retoque. Freezer Full Power con Zenkai. Cuando entra en batalla recupera 50 de Ki, un 50% daño infligido por 15 contadores y menos de 20 de coste en el Special Move por 15 contadores. Esta es la única variación de Freezer sin Zenkai. Abrimos la segunda pasiva para ver si aquí hay algún pequeño cambio. Reduciremos el daño recibido en un 50% cuando el combo finaliza y reducimos el Ki del enemigo en 40 en el cover. Además de la recuperación de salud en 30% cuando nuestra vida llega a 0 y estamos viendo que han quitado de aquí los dos contadores de sustitución en este cover. La reducción de daño recibido se mantiene igual, pasamos de un 35 de Ki a un 40 y recuperamos más vida que sin Zenkai. De un 20 pasamos a un 30%. Eso es lo que han tocado en esta segunda pasiva. Y como ahora vamos a conocer ya las que tenemos habilitadas y no podemos hacer comparativa, las dos nuevas pasivas las desplegamos ya directamente en el móvil. Aplicamos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando la partida empieza. 15% de daño infligido que no se puede cancelar y reduciremos el daño recibido en un 10% y tampoco se puede cancelar. Además tendremos 50% más de recuperación de Ki que tampoco se puede cancelar. Y la última pasiva añadida nos dice que tendremos un 15% más de daño infligido al Tag Sayan. No se puede cancelar. Esto nos lo habían indicado ayer en Twitter también. Y aplicamos los siguientes efectos cuando estamos frente al enemigo. 20% menos de recuperación de salud por 10 contadores. Y les aplicamos 5 más de coste en las cartas de Special Move por 10 contadores. Este sería el nuevo Freezer Full Power ya con Zenkai. Con las stats al máximo desplegadas. Con sus nuevas pasivas y esos pequeños retoques que le han hecho a este personaje. Veremos qué tal se porta este personaje en el PvP porque antes de si Zenkai ya me daba miedo. Y ahora un poquito más. El Special Move es lo que más miedo me da de este personaje. De nuestro pizzero favorito. Una vez conocida la carta de Freezer vamos de nuevo al apartado de los eventos. Donde como ya sabéis tenemos la nueva 21 humana. Que estoy muy contenta de poder farmear este nuevo personaje. No tendremos un evento aparte. Lo tenemos incluido dentro del que ya teníamos. De la 21 antigua. Aquí tenemos esta nueva Stage. Y a partir de aquí en cuanto completemos esta primera. Se nos desbloqueará el resto del mapa para ir farmeando a este nuevo personaje. El farmeo es mucho más fácil. Nos van a ir dando Z-Powers en las Stages. Así como en las misiones. En esta primera Stage nos van a dar una llave con la que tendremos que desbloquear las misiones. Es importante que sepáis que estas misiones no empiezan a contar hasta que no las tenemos desbloqueadas. Y como estáis viendo en esta primera Stage ya nos van a dar 100 Z-Powers para poder desbloquear al personaje. Y como voy a hacer un vídeo aparte explicando el evento de la 21. Así como su carta, sus misiones. Esta parte la dejamos aquí. Pero es importante que sepáis que esta llave la tenéis que conseguir cuanto antes. Para que esas misiones empiecen a sumar y además subirle la Friendship al 5 a esta 21 humana. Sin dejar los eventos, también tenemos aquí. Vamos a ir hacia atrás, a volver al apartado de los eventos recomendados. Tenemos de vuelta el Chrono Crystal Capture. Donde podemos conseguir hasta un total de 500 cristales. Y es importante que no saltéis ninguna Stage. Sí que viene con 2 o 3 días de margen. Pero por si acaso no os dejéis ninguna Stage por hacer. Para poder completar el total de los 500 cristales que tenemos disponible en este evento que vuelve de nuevo. Como estaba diciendo antes, tenemos novedades también en cuanto a Ultra Space Time Rush. Como estáis viendo aquí, tenemos el Ultra Space Time Rush que ya conocemos en esta parte baja. Y tenemos otro nuevo Ultra Space Time Rush. ¿Esto qué significa? Es un Ultra Space Time Rush que está dedicado más para los usuarios nuevos. Para que sea más fácil y que puedan conseguir esas monedas que en Ultra Space Time Rush que nosotros conocemos a lo mejor no pueden conseguir. Sobre todo las que tienen el borde dorado. Que son las importantes. Ya que con ellas podemos conseguir los Zenkais. Podemos conseguir gomas de borrar. Son 3 nuevos ruses que tenemos disponibles donde también nos van a dar esta moneda dorada. Y van a ser un total de 25. Igual que en el Ultra Space Time Rush difícil. Lo vamos a ir viendo aquí. Que tenemos disponibles estas 10 monedas también en el segundo Ultra Space Time Rush. Y pasamos al primero donde si vamos a ver las recompensas tenemos 5 también. Por lo tanto, tendríamos 25 monedas con el borde dorado en el Ultra Space Time Rush difícil. Y otras 25 monedas en este Ultra Space Time Rush que todos podemos completar también. Además de las monedas normales que también conocemos. Que también son importantes. Porque las utilizamos también para esas memorias. También para comprar Zenkais Saul si nos hacen falta. Así que son monedas que nos van a venir bien a todos. Ya no solo por los Zenkais y las gomas de borrar. Sino también para poder comprar el resto de los ítems. Que con las monedas que teníamos ya estábamos un poco apurados. Así que nos vienen bien a todos. Esto es Ultra Space Time Rush. Aunque en el tiempo que vamos a tener que dedicar no va a ser tan divertido. Pero se agradece. Son Zenkais gratis. Son más monedas. Así que si queréis contenido, aquí lo tenéis. Vamos ahora a la pestaña de Original Series. Donde tenemos los eventos disponibles para farmear las nuevas aventuras. O farmear los personajes en el caso de las personas nuevas que no los tengan todavía farmeados. Aventuras de 7 y 3 horas disponibles en estos dos nuevos eventos. Más sus misiones donde también vamos a conseguir cristales. Que nos van a dar también en estas nuevas misiones de las aventuras. Vamos a verlo aquí en la parte de abajo. 200 cristales más. Y dos tickets de All Star que también vamos a poder conseguir en estas aventuras. Que contarán también con su login bonus como estamos viendo. Aventura de 23 horas en este caso más las dos de 7 horas que nos van a dar. Y estas aventuras van a estar disponibles por 28 días. Y sin dejar los login bonus tenemos también un nuevo login bonus por la campaña del millón de seguidores en las cuentas de Dragon Ball Legends. En este caso nos van a dar aquí energías, kit tickets, comas de borrar e importante también cristales. 100 en total por este login bonus. Pero también hay que decir que este login bonus del millón de usuarios no viene solo. Viene también con sus misiones en las cuales nos van a dar 500 cristales más. Así que por cristales no va a ser. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir estos cristales? Tendremos que completar todas las misiones de este apartado. En total 31. ¿Y qué nos piden aquí? Ganar utilizando un personaje de color rojo 20 veces. Lo mismo para los amarillos 20 veces. Morados 20 también. Verdes 20 veces. Y azules 20 veces también. Tendremos que conseguir rating points. ¿Cuáles son los rating points? Los RPs. Los del PVP. Hasta un total de... Vamos a ver cuántos nos piden. 1500 RPs para completar estas misiones. Así que tenéis que darle caña al PVP. Son misiones que están disponibles por 13 días. Dual coins que son las del cooperativo. Como he dicho el cual no hice yo ayer. 2000 monedas tenemos que conseguir para completar esta parte. Y por último completar un gran resultado en las aventuras hasta un total de 10 veces. Algunas veces me habéis preguntado cómo conseguimos estas misiones. Simplemente poned aventuras que esto es aleatorio. Seguramente lo completéis sin que os deis cuenta. Así que más cristales y más misiones que tenemos por completar. De nuevo vamos a irnos al apartado de los eventos. Porque tenemos novedades también en este caso ahora en la pestaña Upgrade. En Ultimate Equipment Collection. Dos nuevas stages añadidas. La primera de ellas es donde podemos conseguir el equipamiento platino exclusivo para Freezer LF. Si lo queréis farmear está aquí disponible. Ya sabéis que tenéis que esquipear energía para ello. Y como he dicho es exclusivo para Freezer LF. En el primer slot tiene un 15% máximo de daño de Special Move. Y de Ultimate un 15%. En el segundo slot Strike y Blast Defense hasta un máximo de 15%. No es un efecto random. Tiene las dos condiciones. Y por último en el tercer slot hasta un 8% máximo de Strike y Blast Defense. Para los tags de Freezer Force o Lineage of Evil. Que sean miembros en batalla. Y en la otra stage que nos han añadido es un equipamiento nuevo que no teníamos disponible hasta ahora en el juego. Y vamos a ver para quién está enfocado este nuevo equipamiento. Y sería para las cartas de Freezer Saga. ¿Y qué nos van a dar aquí? En el primer slot Salud Base hasta un máximo de 10%. Strike y Blast Defense hasta un máximo de 15%. Y en el tercer slot hasta un máximo de 30% de Blast Attack. Y estas serían las novedades en el apartado de Equipment Collection. Ya sabéis que aquí necesitamos energía para esquipear. Si no os hace mucha falta no lo hagáis. Pero para los que son Main Loe o Freezer Saga les van a venir muy bien estos dos equipamientos. Así que aprovechad que estarán disponibles hasta el día 23 de febrero. Y ya por último para despedir el vídeo vamos a decir también que este fin de semana tenemos tarea. Tenemos nueva Raid. Y la tenemos ya notificada dentro de las noticias del juego. Así que accedemos aquí. Y vamos a ir a conocerla. Es el formato que nos gusta. El de los 1300 cristales. Raid Global. Vamos a luchar en este caso contra Goku. El drop ya lo conocemos. Tenemos nuestras tres diarias también para conseguir ese bonus extra de monedas. Y aparte también nos van a dar ticket de All Star en esta tienda. En cuanto a los personajes que estarán busteados. Los nuevos del All Star. Puesto que son los nuevos personajes. Tenemos también a Nappa. A los dos Freezer Full Power. Tanto el LF como el que acaba de recibir Zenkai. Y la nueva Android 21. Y ahora ya sí, con todo explicado, me pongo manos a la obra para farmear el evento de la 21 que tengo muchas ganas de desbloquearla. Aunque sintiéndolo mucho no la voy a poder probar en PvP estos días porque hay que conseguir el RP que estamos finalizando la Season. Pero para la semana que viene, en cuanto esté un poquito más alta de estrellas, seguramente la utilice. A pesar de ser de color rojo, no me parece mala unidad. Así que voy preparando su vídeo para poder desbloquearla y ver qué hace este personaje nuevo. Esta nueva 21 humana. En la descripción, como siempre, ya sabéis, tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch. Donde estaremos esta tarde. En Twitter. Y también para uniros en Discord. Gracias como siempre y hasta el siguiente vídeo. Chao.